¡Hola amigos de la calle! ¿Cómo están todos? Yo soy Juli Espinel y hoy les traigo tres trucos que a mí me han funcionado muy bien en todo este proceso maravilloso de ser mamá. Definitivamente me ha facilitado la vida con mi hijo de Emilio, así que bienvenidas. Truco número uno. Se trata del bicarbonato de sodio más agua. Así como lo escucho, esa mezcla es bendita, como dicen las abuelas, porque ayuda a prevenir cualquier mal olor. Y seamos realistas, mamás, cuando nuestros bebés se vomitan, lo primero que nosotros hacemos es limpiarlos con el babero, pues muy seguramente ese babero va a quedar oliendo horrible. Pues esta mezcla va a ayudarles o nos va a ayudar para que esos olores se vayan inmediatamente. Pruébenlo y me cuentan. Truco número dos. Chicas, ¿les ha pasado que sus bebés hacen popó y se vomitan completamente y no sabemos cómo arrancar a limpiarlos porque están tan untados? No sabemos cómo quitarle la ropa. Pues yo les tengo la solución. Generalmente los bodys vienen con dos aberturas a los lados, como estas, que sirven precisamente para ese tipo de accidentes. Cuando pase eso, lo que ustedes hacen es bajarle el bodys completamente y así evitamos que se monte peor. Truco número tres. Este truco definitivamente es uno de los favoritos de mi Juan Emilio, porque cuando los bebés lloran y lloran y lloran y no saben qué hacer, ya le cambió el pañal, ya le iba a comer, ya lo durmió y aún así el niño sigue llorando, pues esta posición es la indicada porque los relaja y además los divierte. ¿Te gustó Juan Emilio? Estos fueron algunos de los trucos que utilizo con mi niño Juan Emilio y que definitivamente me ha facilitado este proceso de la maternidad. Un besito gigante para todos, inténtelo y me cuentan qué tal les va. Besos. Chao, chao.